Yo, yo, estilo reggae, rap malando, el padrino y de la tec, la VP, la 4-3, la VP, con la 4-3. Toma todo lo que yo te doy, y que no se acabe el sentimiento el día de hoy, que siempre fluya por tus venas, en esa madrugada que no duermo estás en mi mente, aquí te llevo pendiente, en esa madrugada que no duermo te llevo presente, cuando duermo te sueño frecuente. Hoy, tampoco dormí, y que crees mami, que solo he pensado en ti, en ti, y luego yo vi, aquí lo sentí, que tú no querías nada y me fui, a buscar mi camino, aunque sé que me ocupas contigo, yo no quiero nada como amigos, hubo más y tuvimos testigos. En esa madrugada que no duermo estás en mi mente, aquí te llevo pendiente, en esa madrugada que no duermo te llevo presente, cuando duermo te sueño frecuente. Chau! 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 Chau!